Me gustó la propuesta, entonces bueno, invité a mi hija, que no se convenció mucho, pero bueno, vinimos, me pareció algo muy bueno y creo que siempre es bueno aprender, siempre es bueno aprender. Y yo ya tenía un conocimiento básico de costura, digo bueno, me gustaría continuar y si tengo la suerte de quedar porque llegué un poquito atrasada. Estoy en el número 40, no sé si me van a llamar. ¿La costura le gusta como un hobby o también lo ve como una salida laboral? Creo que lo veo para mi casa también, para mi casa, para mis nietos, hacer algo para mí. Y bueno, por ahí se puede dar y se puede hacer algo para afuera también. Porque me gusta la costura, es algo muy lindo para ser sociales a mi edad. Y bueno, la invité a mi hija para que viniéramos y acá estamos. ¿Qué le parece que la universidad llegue al barrio y con una propuesta que es gratuita y abierta a todo público? Muy buena, muy buena. He hecho talleres en el PEAN y están muy buenos los talleres. O sea, son muy lindos y que llegue la universidad mejor todavía. Y hoy por hoy, si no he ido a apoyar a los chicos es porque me he estado ocupando de la casa. Pero sí quiero una universidad libre y gratuita.